Que nos despiertes porque nos desolvimos. Madre, en el mundo de odio, sé tu amor. En el mundo difícil, sé bondad. Llévanos mejor de nuestras últimas cinebras. Acercanos a tu hijo que es un gusto. Aparta de los odios que les cierra. Tráenos la alegría. Madre, cuando temamos, sé tu nuestro valor. Ayudanos particularmente durante estas días para que estando más cerca de ti todos nuestros pensamientos, palabras y obras muestran en su maternal interpresión. Para mayor nombre de Dios, honor tuyo y aprovechamiento de nuestras almas.